137 votos a favor sumó a la resolución que solicita al presidente de la república presentar una propuesta legal que modifique la ley 20.506 que otorga un bono a los cónyuges que cumplan 50 años de matrimonio la iniciativa parlamentaria pide aumentar sustancialmente su monto permitir el cobro de manera íntegra al cónyuge sobreviviente y ampliar a dos años el plazo legal en cual se puede solicitar el beneficio contado desde cuando se cumplen los requisitos exigidos por la ley el monto del bono bodas de oro a octubre de 2021 asciende a 353.996 pesos por matrimonio correspondiendo a ambos cónyuges una suma de 176.998 pesos a juicio de los autores en el contexto de la precaria situación previsional de la gran mayoría de los adultos mayores del país y en el marco de la continua discusión sobre subir el salario mínimo a 500.000 pesos mensuales es posible hacer un esfuerzo fiscal que permita aumentar el beneficio a quienes cumplen medio siglo de matrimonio a Dios a todos a todos Gracias.